Pita Auto Sales, el dealer de autos de mayor tradición en la 65 de infantería, te invita a que celebres junto a ellos su 50 aniversario. Pita Auto Sales se viste de gala y te invita a que disfrutes de las amenidades, celebraciones, rifas, concursos y por supuesto de las ventas especiales en todos los modelos en inventario. La familia Pita te espera para ofrecerte el mejor trato, la más completa orientación profesional, las mejores oportunidades de financiamiento y sus ofertas en los mejores autos en el mercado. Celebra Pita Auto Sales y aprovecha las ofertas del 50 aniversario.